El próximo fin de semana se estará llevando a cabo el proceso de inscripción para la Plataforma Municipal de Juventud. Como preámbulo a este proceso se estará realizando una jornada de integración deportiva con la participación de delegaciones de los demás municipios de la subregión. Se invita a toda la comunidad a estar pendiente del gran colombiado que se estará realizando en el Coliseo el día 22 a las 9 de la mañana. Tendremos como invitados las plataformas de la Unión, Abejorral, Argelia y Nariño. Este evento tendrá alianza con Prode Paz, la Oficina de la Juventud y la Secretaría de Deportes. Las inscripciones para la plataforma se estarán realizando en la Casa de la Juventud a partir de las 4 de la tarde de este mismo viernes 22 de febrero. La convocatoria de la Plataforma Municipal de Juventud va dirigida a todos los grupos juveniles, pastorales, grupos religiosos, grupos artísticos, líderes juveniles, desde los 14 hasta los 28 años. Digamos que si sobrepasan o tienen un poco menos de esa edad, no importa, pueden participar igualmente de todas nuestras actividades. Todo esto lo hacemos en la Casa de la Juventud. Les recuerdo el viernes 22 a las 4 de la tarde, acá en la Casa de la Juventud. La idea es que para que se enteren un poco más de todo lo que nosotros hacemos, pueden ingresar en Facebook a Juventud Son Son y en Instagram a Juventud-Sonson01. Allí van a encontrar las fotos, los videos y todo lo que ustedes quieran, también nos pueden preguntar por mensajes si quieren tener más información de alguna de las actividades. Joven, no permitas que otros decidan por ti.